Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y ya estamos con estas secciones que conoces tú bien. Fíjate que la nota curiosa respecto a la sexualidad de esta semana es bastante curiosa. Ella es una joven de 23 años que se llama Tammy Young. Ella afirma que tiene placer sexual estando obesa y viéndose desnuda, por lo que está en una dieta para llegar a ser tan gorda como sea posible. Pese a que, pues bueno, la mayoría de las muchachas de 23 años están ahorita obsesionadas, ella se alimenta diariamente, fíjate, con un embudo. Ella tiene un concepto de sí misma bastante elevado y dice que su cuerpo es muy sexy. Alguna vez fue una adolescente saludable que usaba jeans ajustados y todo, ¿no? Le encantaba jugar voleibol y salir con los amigos. Pero ahora sus actividades favoritas son quedarse en casa comiendo pollo fritos, buñuelos y bloques enteros de queso, pues está obsesionada con llegar a ser más obesa. Su novio, Johan Huberman, le pone batidos de helado en la garganta a través del embudo porque ella tiene una dieta de 5 mil calorías al día. Ella celebra cada libra que gana diciendo, nunca he sido más feliz desde que estoy trabajando para ganar peso, nada va a impedir que logre mi sueño. Esto es un sueño convertido en realidad. Comer me hace feliz y aparte estoy ganando mucho dinero haciendo lo que me gusta. Fíjate, qué paradójico en este mundo en el que la mayoría de las mujeres hacen tanto por bajar de peso, de alguna manera se someten a cirugías plásticas, ponen en peligro su vida y ella de alguna manera ha encontrado el placer en hacer justo lo contrario que es estar incrementando su peso de una forma cada vez más y más. Y bueno, sí quiero hacer una anotación personal, a título personal totalmente. Creo firmemente, porque lo he vivido de experiencia propia, que lo mejor de esta vida es amar tu cuerpo como es. Porque aparte de que solamente es uno y es el que te permite la existencia, la realidad es que hay belleza detrás de cualquier tipo de cuerpo. Aquí la parte que me parece como cuestionable es donde no pareciera que hay una búsqueda o bueno, la búsqueda es solamente como por el dinero y sí está poniendo en riesgo su salud. Y esa es una parte que a veces sí considero cuestionable, ¿no? Cuando de alguna manera los riesgos que nosotros estamos corriendo son lejanos a lo que nos puede llevar a respetar y a preservar la vida, independientemente del volumen del cuerpo, porque la realidad es que sí creo que es importante trabajar más en aceptar los cuerpos que tienen sobrepeso y que tienen un poco más de kilos. Pero de alguna manera pareciera que el camino que ella está llevando tarde que temprano, me parece, sin ser médica, que va a tener consecuencias. Pues está haciendo exactamente lo mismo que hacen las otras personas que arriesgan su vida en cirugías plásticas o que arriesgan su vida en las anorexias. O sea, finalmente los dos extremos, tanto la delgadez extrema como la obesidad extrema, te van a matar. Entonces, también habríamos que ver que el órgano sexual más importante es el cerebro. Si ella tiene alguna idea de que entre más volumen tenga, más disfruta su sexualidad, yo creo que en ese caso definitivamente tiene que ver a un terapeuta. Claro, y sería, me parece ideal lo que tú has dicho, ¿no? Sería en el mismo caso aquellas mujeres que aún estando delgadas o en un peso promedio se castran su propia sexualidad por el temor a que se les vayan a ver las longitas o se les vaya a ver la estría, ¿no? Parece que cuando nosotros hacemos esta unión, ¿no?, que más que llevarnos a la libertad y al placer, nos lleva a condicionar nuestro placer a ciertas circunstancias que no están siendo presentes, definitivamente nos estamos arrojando a una pelea y a una lucha constante y persistente para subir, para bajar, para disminuir, para apretar, para ajustar o para lo que sea que no nos va a llevar ni al placer ni a la salud. Mira, hay una cosa que tenemos que ver que estamos en una sociedad de consumo en donde entre más consumimos mantenemos la maquinaria funcionando, ¿no? Se generan empleos, etcétera, entonces todos tenemos que consumir. Gracias a esa, entonces, en esa sociedad de consumo ya se crearon estereotipos y que tú tienes que ser de este modo y tienes que tener de este carro, esta casa, este tatatatutututu. Entonces, hay un disco que a mí me gusta mucho nada más por el título de Cristina Aguilera que se llama De Regreso a lo Básico, Back to the Basics. Y se me hace tan interesante porque de repente nos han enseñado que los estereotipos, o sea, si tú no cubres un estereotipo de belleza, pues no estás bien y no tienes derecho a disfrutar de tu sexualidad ni de tu cuerpo ni de ninguna cosa, ¿no? Porque no estás como cualquier modelo que quieran ver ahí en cualquier revista. Entonces, ahí sí es una cosa importante saber, bueno, ¿qué es lo más importante? Lo más importante soy yo y lo que siento y como yo me siento. Hay artículos que dicen que cuando tú estás ojeando una revista como una revista de modas, a los tres minutos de estar ojeando, el 90% de las mujeres se sienten feas porque te están poniendo un estereotipo. Y bueno, déjenme decirle algo que yo lo viví en mi consulta como una anécdota en donde yo estaba explorando unos pechos a una mujer y una de las partes de la exploración física es que levanten los brazos. Cuando ellas levantan los brazos, a mí me permite ver cómo están los ligamentos de la mamá. Cuando hay alguna situación que tome algún ligamento, al momento que la mujer levante el brazo, se hace un ombliguito en la pie, se hunde. Y eso para mí es un dato clínico importante. Entonces, yo le decía a esta señora, levanta los brazos. Y ella decía, levanta los brazos. Y no más, ¿por qué no quieren levantar los brazos? Es que no me rasuré, qué pena, qué vergüenza. Me empezó a decir muchas cosas. Entonces, yo le dije, no tienes que pedir una, ofrecer una disculpa por ser normal. Es normal tener vellos en las axilas, que nos han enseñado que es feo, sucio, etcétera. Es otra cosa, pero eso es normal. A partir de ahí, yo tomé la decisión de dejar de pintarme el cabello. Y si miran, este cabello son mis canas. ¿Por qué? Porque precisamente yo estoy convencida que como yo soy, está bien. O sea, no tengo por qué tener el color. No canas. O sea, ¿qué tiene de malo tener canas? Si a mí me gustan, si a ti no te gustan las canas y te las quieres pintar, bueno, hazlo desde esa idea que es lo que tú quieres hacer. Pero no que tú digas, me tengo que pintar el pelo porque está feo tener canas. O porque de alguna manera a veces es la presión de las amigas o de la mamá o de la hija que le dicen, no soporto verte tus canas, ve y píntatelas. Y que no tiene que ver con alguna convicción personal de lo que nosotros somos y del cuerpo que tenemos. La invitación es amar tu cuerpo. Y justo para eso, Sexo con Roberta está planeando un evento que muy pronto vamos a estarles platicando e invitando que tiene que ver justo con amar tu propio cuerpo. Se llama Engánchate y pronto vamos a platicar un poco más.